Muy bueno, ¿sabes qué? Es más barato acá. Y son nuevos, como te digo, recién arrancados de la chacra. Entonces nos conviene. ¿Y todo esto es para las fiestas ya de Nochebuena, Navidad, Año Nuevo? No, Año Nuevo, no Navidad nomás, porque después tenemos que recargar otra vez de pila de guita y volvemos a comprar y llevamos a la olla. ¿Todo para la familia? Sí, papá. Así, chiquitito, yo compro todo, porque somos los jubiladitos y no nos alcanza mucho la plata. Entonces compramos y llevamos y cocinamos y comemos y comemos todo mal. Antes ya comemos todo y no nos sobra nada, venimos y vamos a comprar al mercado. O sea que las ferias les ayudan para cuidar la economía de la familia. Sí, sí, sí. Muy bueno el precio. Compramos muy bien. Esta es la tercera bolsita que ya estoy comprando. Las verduras, las verdes, las frutas, todo. La carne. ¿Estás jubilada de Nación? Jubilada de Nación. ¿Qué le parece que el Gobierno Nacional haya entregado este bono de 5.000 pesos en enero y 5.000 pesos más en febrero? Re, re, re bien. Nos ayuda muchísimo. Vamos a pasar bien las fiestas, vamos a comprar algo para comer, porque hace cuatro años que no recibimos ni un bono de 10 pesos y no nos alcanzaba la plata. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, ¿sabes qué hicimos? Tenemos un guisito de alita y para el otro día guardamos para comer en la heladera. No nos alcanzaba la plata porque mi marido es enfermo. Él tiene hace 10 años y se da todo el remedio y nos adeudamos a sacar, no nos alcanza la plata. ¿Fue difícil para ustedes? Sí, sí. Ahora sí, vengo con una platita. Yo le compré carne, demás cosas, verduras, frutas y bueno. ¿Hay esperanzas en este nuevo gobierno nacional, señora? Claro que sí, papá, cómo nos va a ver. Sí, ya estamos viendo, ya estamos comiendo, ya estamos comprando. Si antes no comprábamos, no, no comprábamos. Nos quedábamos en la casa. La ropa se lava cada tres, cuatro días porque no hay jabón, no va a alcanzar para lavar todo el día. Muchas cosas. La leche.